Hola Youtube, hoy he hecho unos pastelitos de coco. El coco es muy rico en vitaminas y minerales, con un gran contenido de fibra y antioxidantes, muy energético. También a estos pastelitos les he puesto un chía, que es una semilla que se considera también un superalimento, porque también al igual que el coco contiene mucha fibra y antioxidantes. Y también le he incorporado algarroba, harina de algarroba, que no contiene gluten y también es muy rica en vitaminas y destaca en su contenido de hierro y calcio. La harina de algarroba también destaca porque es rica en taninos, que también es un potente antioxidante. Se ha hecho con azúcar glucorante tagatosa, que para los que no lo conocéis y no habéis oído nunca hablar de ella, es un azúcar que se parece muchísimo en textura y en paladar al azúcar convencional. Es muy aconsejada para personas diabéticas y lo mejor de todo es que contiene muy poquitas calorías, lo que la hace un ingrediente muy saludable. Están muy buenos y con muchísimos nutrientes. Y como siempre, seguidamente os dejaré las secuencias de cómo los hago. Utilizaré 125 gramos de coco rallado. El coco que estoy utilizando es este, que es un coco seco, pero que no contiene ningún tipo de azúcar. Este lo he comprado en una tienda local, donde suelo comprar todos los productos. Utilizaré un huevo. Utilizo esta marca. 35 gramos de tagatosa, que es un azúcar edulcorante. Estoy utilizando esta, que la compro en una página online. Utilizaré también 30 gramos de harina de algarroba. Estoy utilizando esta. También es de una tienda local. 80 mililitros de leche de coco. Aunque podemos utilizar otra leche. Yo habitualmente la hago siempre con leche de avena y me salen igual de buenos. Pero en esta ocasión tenía la leche de coco, porque estaba haciendo otra receta y he aprovechado también a utilizarla. Concretamente estoy usando esta. Y unas semillas de chía. Estoy utilizando estas, que también son de una tienda local. En el bol voy a echar el coco. El azúcar tagatosa. Voy a añadir el huevo batido. Añadiré las semillas de chía. La leche. Y la harina de algarroba. Mezclamos. Pues dejaremos la mezcla reposar. Que el coco se hidrate bien con los ingredientes líquidos. Aproximadamente como una hora, hora y media. Pues después de un par de horas de haber reposado, ya voy a empezar a hacer las bolitas. Mientras ya vamos precalentando el horno. Mientras ya vamos precalentando el horno. Voy a pasar al horno. Los tendré 15 minutos aproximadamente, a 180 grados, con modo de horneado, arriba y abajo. Pues ya los he sacado del horno. Ahora voy a dejar que enfríen. Luego preferiblemente los tengo un rato en la nevera, porque fríos quedan muy buenos. Los pondré en unos moldes de papel. Pues ya están listos para comer. Han quedado buenísimos. Son unos pastelitos muy nutritivos. Muy fáciles, como habéis visto, de hacer. Os aconsejo que los probéis. Agradeceros, como siempre, los minutos que me habéis dedicado. Y hasta la próxima.